Es el Junior del Viejo Heredero de la empresa, con mucha gente a su mando De su padre trae la escuela, J.C. ya le apodaron Al Cachorro de la Fiera La corona es de los grandes, y el Cachorro se la rifa Ha nacido con la estrella, de la familia Molina El Viejo dejó la herencia, en su sangre trae la firma La empresa sigue jalando, a Bala Jara en la plaza El terreno es Culiacán, la plebada está activada El negocio está creciendo Y el Cachorro no se raja Y la corona no le queda a cualquiera, compa Pa' movilizar la gente, compa chino no se raja Para gustos y placeres, mi chequera todo paga Y si acaso hay un problema Solo basta una llamada En el polo norte el clima nunca se pone caliente Porque el apoyo de arriba siempre está en el 120 Respaldados por la empresa De Culiacán y su gente Que retumben los corridos Traigan Bucana 18 Paseándome en Culiacán No quiero hablar de negocios Mejor tráiganse la banda Y amanecemos bien locos Celebrando con tiros al viento Después de un negocio La banda jalando Corridos, canciones, mujeres, botellas Su gente al pendiente Todo asegurando Se paga una escuadra y un siete En las cachas, pero diamantado Armani, Dolce y Gabbana Gran Robert para pasear Con dólares en la bolsa Bucana para tomar Las flebitas tan que tientan Para el bar y comenzar Muchos le dicen el clash Y él se ve para su equipo Y la gente que lo aprecia También le dice Panchito No lo anda haciendo de Pancho Aunque su nombre es Francisco Y un saludo para toda esa raza De Mazatlán Y tiro arriba a mi compa El Comando Se miran las caravanas Paseando aquí en Mazatlán Seguro ya llevo el sebe El hoy se van a cerrar Le van a dar los quiero al tiro Porque nunca hay que confiar Mi gente no se acelera Pero siempre están alerta Así se los he enseñado No me gusta la violencia Pero al que se ponga el brinco Aquí conmigo se sienta Las playas me dan sus olas La mujer es un relax Pero no soy exclusivo A todas las quiero igual Y el marejo me divierte Pero que es el Mazatlán Que es el Mazatlán